Yo iba mucho a Tucumán cuando era joven. ¿Cómo era la historia, hermano? Cuando éramos changos. Pero toda la familia escuchaba lo tuyo. Buenas noches a todos. Bueno, quiero decirles que para mí es un privilegio estar acá compartiendo junto a amigos de él esta noche y junto a ustedes. Bueno, yo cuando me vine de Monte hacia el pueblo, empezamos a escuchar toda la música nacional y lo tuyo, tanta gente alegrada de lo tuyo. Te vi cuando andaba yo ya lustrando botas y vos ya estabas exitosamente en los pueblos de Tartagán, en los clubes cantando. ¿Qué cantabas de Dios mío desde esa época? Cantábamos todo eso, cantábamos la felicidad. Cantábamos, cantábamos de sí por qué. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido para que vos lo despiertes casándote ya con mí. Decir por qué no querés. 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 Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Decir por qué no querés. 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 Tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo. Seguro que sentiría lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Los besos que yo te he dado quedarán bien en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres